El lunes, la verdad es que tampoco había pensado hasta que pasara este partido, cuando ya pensemos en el equipo que tendremos enfrente, valoraremos todo y pensaremos en ese partido. No he querido pensar en ningún equipo, ni he querido pensar en nada más que en el partido de hoy, porque mañana, aunque viajamos, tenemos tiempo para ver, saber y pensar. Creo que nosotros, independientemente de contra el equipo que juguemos, nuestra defensa 6-0, que hoy tenía que ser menos profunda, se ha pasado de plana, entre comillas, y eso nos ha hecho mucho daño en la primera parte. Alpaz ha vendido, eso sí lo hemos de solucionar, porque una cosa es tener soluciones con 5-1 y otra cosa es que sea la defensa base, porque requiere mucho desgaste, aunque también tiene la parte buena de que nos cogeran menos veces en el replique defensivo, porque hacemos un cambio menos, las dos cosas. Por eso también lo hemos hecho, en la media parte. Porque nos han hecho mucho daño, aparte de situaciones en defensa posicional, en varios contraataques claros en la primera parte, que han llegado demasiado fáciles, y luego con los dos cambios también hemos tenido problemas. Con lo que ha demostrado el equipo en los partidos comprometidos de la primera fase, ¿te inspira confianza para lo que os espera por delante? ¿O confías en que dé el equipo un paso más adelante? Bueno, yo creo que en los partidos grandes hemos hecho cosas buenas. Obviamente no podemos pensar en ganar a Hungría fácil, y no podemos pensar en que no haya un partido difícil con Croacia. Yo hoy, de lo que estoy descontento, es de la defensa de la primera parte y de situaciones claras que no hemos conseguido hacer gol. Pero, por supuesto, que el equipo me da confianza. Me da confianza porque todos aportan. Y hoy, al final, hemos perdido, pero yo diría que ha sido un cara y cruz, en el que no hemos hecho o no hemos conseguido algunas ocasiones claras de gol. Pero yo estoy muy orgulloso del equipo, claramente. A pesar de que nosotros hemos estado con mucha intensidad y teníamos todo a nuestro favor, ellos han mostrado una serenidad y una concentración excelentes. Y aparte, como ya tienen la calidad que todos conocemos, pues hay que decir que han hecho un gran partido. Por momentos nos han superado con facilidad. Entonces, tenemos que ajustar algunas cosas, es evidente. Pero, bueno, yo creo que al final, con la casta y con las ganas, hemos conseguido igualar un partido que, como digo, al principio los croatas estaban dominando con claridad. ¿Ha sido justa la victoria de Croacia? Bueno, sí que podríamos, a lo mejor, haber ganado el partido al final. Hemos tenido, creo que, dos balones para ponerles la puntilla. Al final no lo hemos hecho bien y justo yo creo que han estado un poco por encima de nosotros. Sí, es verdad, pero el marcador podía haber sido otro. España evita a Dinamarca y a Francia hasta la final. Si había algún partido que se podía perder, ¿era este? Es evidente, a partir del próximo partido ya no se puede perder o te vas a casa. Y tenemos mucha ilusión puesta en llegar hasta el final y conseguir el campeonato. Con lo cual, pues, esperemos mejorar en las cosas que tenemos que mejorar porque es evidente que todavía no hemos dado nuestro mejor nivel. Y, en segundo lugar, pues, estar plenamente concentrados en el rival que nos toque, ¿no? ¿Eslovenia, Serbia o Polonia? ¿Quién preferís? Creo que ninguno de nosotros te diría un equipo de los tres porque realmente los tres equipos están preparados para ganar a cualquier rival, ¿no? Son partidos de muchísima tensión, eliminatorias, son máxima concentración. La tensión muchas veces hace que los equipos jueguen agarrotados. Podemos que nosotros estemos bien, ¿no? Apoyados, además, por nuestro público y que no acusemos ese exceso de tensión y que consigamos hacer nuestro balonmano, ¿no? Sí, Croacia es uno de los candidatos al título, a crear campeones del mundo. Y, bueno, hemos estado jugándoles de tú a tú durante todo el partido y el partido se ha decidido por detalles de fallos de lanzamiento claros que en estos partidos no podemos perdonar, ¿no? Entonces, bueno, hay que corregir esos errores. Tenemos ahora ya los partidos que nos vienen a zona vida o muerte, no podemos fallar y nada, a intentar mejorar. La segunda parte ha sido mucho mejor. ¿Pensáis que os habéis merecido más en esa segunda parte? Hombre, sí. No sé si nos hemos merecido más o no, pero ya te digo, han sido los pequeños detalles los que han marcado el resultado final y sí que hemos jugado bien, pero hemos fallado en lanzamientos claros, ¿no? Alilovic ha estado muy acertado y, bueno, no ha podido ser, pero ya te digo, el lunes tenemos otro partido muy importante, clave y hay que pensar ya en ese partido, olvidarse de esto. ¿Ha sido una derrota quizás un poco más dulce de lo habitual al evitar a Francia y Dinamarca hasta la final? Bueno, no es dulce, porque las derrotas nunca son dulces, pero sí que si podíamos perder algún partido era este, porque, bueno, a partir de ahora sí que ya no se pueden perder más, ¿no? Entonces esperemos que este partido nos sirva para corregir los errores que nos hagan mejorar y ya te digo, el lunes empieza el Mundial de verdad. Ahora Zaragoza, ¿esperáis lo mismo que Madrid? ¿Qué esperáis allí en Zaragoza? Desearíamos que fuese igual que aquí en Madrid, porque el ambiente ha sido increíble, el público ha estado de 10 y da gusto jugar así, ¿no? Yo creo que si nos encontramos el público así, de aquí hasta donde lleguemos, vamos a tener muchas opciones de hacer algo grande. ¿Eslovenia, Serbia o Polonia? ¿Alguna preferencia? No, no, porque los tres equipos son grandes equipos, incluso pienso que son de un nivel muy parejo, así se está demostrando en su grupo, ¿no? Que todos los partidos se han decidido por la mínima y bueno, el que nos toque tenemos que ir al 100% y pienso que si estamos al 100% vamos a tener nuestras posibilidades. El portero de ellos ha parado en momentos decisivos, nosotros en defensa igual hemos subido demasiadas exclusiones, ellos son un equipo, no nos hemos podido despedir con una victoria, pero bueno, ahora empieza lo duro del Mundial y esto es borrón con Tua Nueva y empieza nuestro Mundial ahora. ¿Qué ha faltado para ganar? Bueno, yo creo que meter los balones que hemos tenido claros, ¿no? Ellos creo que han hecho, Alí lo había hecho en gran partido, ha parado balones decisivos y al final por uno o dos goles, con un equipo como ellos no puede fallar tanto. Ahora se les pide el Mundial de Madrid, ¿cómo valoras el apoyo de la afición madrileña? Es increíble, el partido hoy, bueno, increíble. Ojalá esté así en Zaragoza y en Barcelona. La verdad que ha sido el apoyo del público delante de todo lo que hemos estado aquí concentrados, no solo desde que ha empezado el Mundial, sino desde antes y la verdad que agradecer todo el apoyo y la verdad que es increíble. ¿Se puede hablar de que es una derrota dulce? No se enfrenta ya a Islandia ni Francia en cuartos. Bueno, nosotros pensamos partido a partido. No hemos podido ganar hoy, el lunes tenemos otro, hay que ganarlo y ahí en eso estamos, ¿no? Bueno, ellos son un gran equipo, como decía antes, nos han ganado por esas diferencias mínimas de no meter nosotros y ellos aprovechar la ocasión. Y bueno, ahora a pensar en el River del lunes y a dar paso a paso. ¿El River del lunes quién mejor? ¿Eslovenia, Serbia o Polonia? ¿A quién se prefiere? La verdad que a nosotros no da igual. Nosotros vamos a lo nuestro, a ganar cada partido, da igual quién esté delante, así que bueno, ya pensaremos, ahora toca descansar y mañana viaje y ya pensaremos en el rival que sea, pues a muerte y a ganar. Gracias. 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 Gracias.